Y bueno, sugirieron diferentes reacciones y también análisis. El abogado constitucionalista, Estuardo Ralón, dio a conocer su análisis de esta carta que el Ejecutivo ha enviado a la ONU en la que se le anunció que no se pedirá una prórroga para la CICI. Es una decisión de no prorrogar el mandato. No es una decisión que expulse al comisionado, no es una decisión que acorte las facultades o el plazo que tenía la CICI. Sino es una decisión que el convenio le da al Estado de Guatemala a decidir si se va a renovar o no ese mandato. No veo en este momento ningún vicio. La carta está firmada, según se ve en las redes sociales, por el presidente, la canciller. Se dijo en la conferencia que ya fue notificada a Naciones Unidas. Así que se está dentro del marco de lo que establece la Constitución, lo que establece el convenio. No lesiona ninguna resolución previa de la Corte de Constitucionalidad. Así que yo la veo que está dentro del marco legal. La CICI, cuando se firmó el acuerdo, no fue por tiempo indefinido. En algún momento se tenía que definir si continuaba o no. Y creo que en cuanto al plazo, darle un año para que transfiera las capacidades, veo que es un tiempo suficiente para el traslado de capacidades. Ya otro análisis más político de si se debió o no haber tomado la decisión es diferente. Yo lo que veo es que es apegado a la derecha, no lesiona a la Constitución, y que el tiempo para transferir capacidades es de un año y días, por lo que me parece que es tiempo suficiente.